hola hola dios les bendiga en este momento muy especial saludamos a nuestros seguidores de esta plataforma guiado por dios que ha sido de mucha bendición a miles de personas a nivel mundial saludamos a esa audiencia hermosa y bella de américa latina de norteamérica suramérica los países tales como méxico eeuu puerto rico jamaica cuba venezuela argentina colombia uruguay y mi país república dominicana estamos agradecidos por todo lo que dios se está haciendo verdaderamente estoy sorprendido porque el mensaje está llegando de una manera poderosa miren señores el tema que tenemos a continuación es un tema bastante delicado y realmente me llena mucho de consternación y de tristeza todo lo que está pasando en los estados unidos principalmente en los colegios en las escuelas para nadie es un secreto que últimamente en estos últimos años estamos viendo muchas catástrofes desastres masacres matanza a los niños de estos colegios y hace unos días atrás hay unos vídeos que se han hecho virales sobre una joven una mujer entró a esta institución educativa ustedes quizá vieron el vídeo esta joven entró con una alma de fuego me llama la atención porque ella entra y da muerte a unos niños de esta institución esto me puso a pensar y analizar que verdaderamente necesitamos a dios necesitamos volver a dios necesitamos volver al principio cuál era el principio bueno en todas las instituciones educativas se tenía a dios como prioridad se tenía la biblia se tenía la oración como requisito para iniciar y terminar y para nadie es un secreto que desde hace unos años atrás se prohíbe lo que es la biblia en las escuelas de los eeuu se prohíbe la oración y para nadie es un secreto que después de todas estas prohibiciones estamos viendo que no es igual unos desastres ya en esta semana he visto en los periódicos y en la noticia más de dos escuelas ya han sido atacada y bombardeada por sujetos personas que tienen alma de fuego y a pesar de todo esto ustedes saben que hay una fuerza superior sobrenatural son gente que lo hacen porque están llenos de demonios de espíritu una persona que esté en su juicio acabar y que tenga a dios y que tenga temor de dios no va a coger un alma de fuego y va a entrar una institución donde hay niños los niños son indefenso y va a ser lo que estas personas han hecho o sea podemos decir que son personas que están atadas por demonios por satanás usted lo puede pintar como usted lo pueda pintar pero todo el que hace eso lo hace porque su mente está cautiva y los demonios han tomado posesión de su pensamiento y ya todo lo que piensan en sangre muerte y van a esos lugares donde hay niños que están desprotegidos porque los niños por sí solo no pueden defenderse y esos demonios los guían a ellos a esos lugares para hacer esos desastres miren este vídeo señores impactante como cuando la policía se dio cuenta parece que se activa la alarma en la escuela y miren como la policía llega al escenario rápidamente pero ya el suceso estaba realizado ya esta joven había disparado en contra de esos niños indefenso cuando llega la policía a la institución esta señora no se rinde si siguió disparando en la institución hasta que los policías pues le quitaron la vida vemos acá según bien la noticia de que llamaron a los paramédicos la ambulancia pero en el camino pues falleció mire es impresionante señores vamos a analizar esto y a un punto muy pero muy delicado abandonaron las escuelas de los eeuu la biblia abandonaron la oración sacaron a dios de las escuelas por eso cada semana cada mes estamos viendo que desaprensivo muchas personas están entrando a las escuelas y están haciendo lo que le dé a su gana usted diría ven acá pero porque si los eeuu un país tan seguro y si lo es tiene unos estándares niveles de seguridad que otros países no lo tienen la guardia la policía de los eeuu sumamente preparado tienen los equipos tienen almas tienen de todo pero yo me agarro de un verso de la biblia que dice si jehová no vela por la ciudad en vano vela la guardia y está claro que esta gente han prohibido la presencia del señor cuando hablo de la presencia del señor me refiero a que han sacado la oración han sacado la biblia de las instituciones y las instituciones están desprotegidas están en la interperie espiritualmente hablando y conocemos que cuando el mundo los espíritus se manifiesta se refleja al nivel canal nivel humano y si no hay una intervención espiritual usted puede tener las almas que tenga los ataques del enemigo se pueden detener cuando usted tiene la cobertura de dios y es lamentable señores porque en los eeuu mire escuche bien con mucha atención para que usted vea que no es un juego no es un relajo el primer y tremendo error que cometen en este país es sacar a dios de las instituciones eeuu cumple 50 años de haber prohibido la oración en las escuelas escucha con mucha atención 50 años de que la corte suprema de los eeuu declarara que una oración oficial en las escuelas era algo inconstitucional y como ha ido las escuelas desde entonces que ustedes han visto que ustedes han visto señores los resultados de sacar a dios de las instituciones wow y lo que me da pena y tristeza es toda esa familia que wow están llorando por esos seres queridos perder un niño usted sabe señor el sacrificio de una madre de una familia mantener un niño y una madre que después que tuvo nueve meses con esa criatura en su vientre luego criar el sacrificio económico psicológico familiar todo todo para mantener y darle el crecimiento a un niño y que venga una persona lleno y usado por satanás y haga esto esto es increíble señor yo me uno al sufrimiento de esta familia me uno a la tristeza porque verdaderamente me ha llenado esto de consternación yo no tengo hijo pero yo me pongo en los zapatos de esta familia y me puedo imaginar lo complicado y lo difícil que es perder una criatura señor pero sabe quienes son los culpables aquellos que han dirigido la justicia y están en los las altas funciones de los estados unidos que permiten esto escucha con mucha atención que esto es delicado el 25 de junio del 1962 la corte suprema de justicia decretó el fallo el primero de una serie de decisiones que parecían descartar descartar dios y la biblia en las escuelas públicas el caso conocido como en el vital 370 estados unidos 421 1962 fue un hito del tribunal supremo de estados unidos que determinó que es inconstitucional que los funcionarios estatales hagan una oración oficial de la escuela y formenten lo que es la palabra del señor en las instituciones públicas miren esto señores ya este año se cumple 50 años de la prohibición de dios en las instituciones de la palabra de dios en las escuelas y ya ustedes están viendo el desastre necesitamos volver a dios necesitamos volver a la cobertura el único que nos puede cuidar el único que nos puede proteger en este mundo de tanto peligro de tanta maldad señores cuanta maldad y la gente no lo hace por su propia concupiscencia es que hay un poder wow hay una fuerza cuando ustedes van a entender esto señores que hay una fuerza superior que ata a estas personas y lo llevan a hacer esto no es porque quieren es porque están llenos de los demonios y si hay una institución donde se prohíbe la comunión con dios donde se prohíbe que dios esté en el lugar que se prohíbe la oración usted sabe la importancia que es la oración en una institución cuando usted ora usted protege usted pone un cerco usted pone un vallado espiritual para que todo lo que sea negativo demoníaco todo lo que pueda impedir o todo lo que pueda atentar contra la vida se detiene porque la oración es la comunicación con dios y cuando tú le suplicas a dios y le clamas a dios pues dios te escucha y te protege pero si esta gente sacan a dios de las escuelas si sacan la biblia de las escuelas cuál es el mensaje que le está dando se le está dando un mensaje de que no necesitan a dios y aquí estamos viendo la evidencia estados unidos ustedes necesitan a dios las escuelas necesitan a dios porque es lo único que lo puede proteger es lo único que lo puede proteger los estudiosos están analizando cuál es el fenómeno qué es lo que está pasando que esto no se detiene como una gente que va en la calle común y corriente ve un letrero dice short escuela entra interrumpe el espacio de sus niños como una gente que va caminando normal con el simple hecho de ver una escuela ya quiere armar un desastre porque se está analizando qué es lo que está pasando muchos están diciendo de las almas de fuego todo el que quiera comprar un alma de fuego en los estados unidos lo puede comprar y eso se tiene que regular señores mire en todos los países tenemos problemas aquí en república dominicana la delincuencia pero no se ve esos grados tan fuertes como en los estados unidos en los estados unidos en muchas partes usted no puede estar tranquilo y estar en paz usted no puede salir a un lugar porque fácilmente aparece una persona con una ametralladora con una pistola y comienza a disparar y a dar muerte a todos los que están ahí porque cualquiera puede tener una pistola y eso se tiene que regular verdaderamente es un desastre todo lo que está aconteciendo en este país y necesitamos volver a Dios los corazones de estos políticos wow cuántas familias están de luto día a día por todo lo que está pasando en esta nación y yo como iglesia como siervo del señor entendiendo este fenómeno que quizá el sistema judicial de este país no lo entiende así ellos creen que eso es normal y no es normal son demonios que poseen a la gente y si usted no tiene una cobertura espiritual si usted no tiene a Dios los demonios entrarán y harán lo que sea necesitamos que estas instituciones vuelvan a introducir a Dios en las escuelas que vuelvan a orar que vuelvan a leer la palabra del señor este mundo no puede vivir sin Cristo sin Dios ahí están los resultados hacen 50 años que se prohíbe escucha con mucha atención le voy a dar la fecha específica el 25 de junio del 1962 señores lo proclaman por ley cero oraciones en las escuelas cero Biblia en las escuelas no mencionen a Dios en las instituciones porque esta gente son ateos son enemigos de Dios se levantaron en contra de Dios y desde ese momento hasta ahora ustedes están viendo las noticias cualquiera entra a la escuela hace ya unos meses atrás entró un joven a una institución señores y le quitó la vida a más de 60 niños wow esto verdaderamente que destroza los corazones es lamentable cuánta familia están de luto por esta situación oramos a Dios para que el corazón del hombre vuelva a sensibilizar que el corazón del hombre vuelva a perdonar que se humillen y que acepten que han cometido un grave error de sacar a Dios de las instituciones señor quite esa venda de esos ojos esos corazones que están endurecidos al entender que el problema es que no tienen cobertura las escuelas de los Estados Unidos porque te han sacado a ti y que esto sea un mensaje para el mundo que el único que nos puede cuidar y guardar eres tú señor por encima de todo tú eres el único que nos puede cuidar Dios es el único señores que nos puede proteger en medio de esta situación tan penosa así que Dios te bendiga es lamentable pero así va el mundo señores suscríbete a nuestro canal guiado por Dios dale me gusta pon tu opinión por favor necesito ver tu opinión mándale este link a alguien que verdaderamente esto puede edificar a muchas personas así que Dios te bendiga de una manera especial y esperamos que seas bendecido de una manera poderosa tanto espiritualmente y económicamente también